¡Muy buenas familia! Hoy os traigo un vídeo diferente que me habéis pedido mucho. ¡Un día conmigo! Comenzamos el día a las 8 de la mañana cuando suena el despertador. Me quito el pijama y voy directa a sacar a Marina y a Dora. Es lo primero que hago antes de nada para que hagan sus necesidades. Como ya os conté en el vídeo de preguntas y respuestas sobre mí, ellas tienen sus propias habitaciones individuales, que las podéis ver ahora, y por la mañana están súper enérgicas y felices al verme. Pero cómo no, con una mami adiestradora hay que salir de modo ordenado. ¿Vamos? ¡Muy bien! Y ya tienen súper aprendido ir directas al Pipi Can para hacer sus necesidades. ¡Vamos! Una vez allí, cierro la puerta y les dejo su tiempo para que hagan lo que necesiten. ¡Muy bien! Y aprovecho para hacerme el desayuno. En esta ocasión, me hago un batido súper rico y nutritivo que os aconsejo probar. Y luego me voy con ellas al césped a jugar, a hacer ejercicio, a cansarlas un poco antes de darles el desayuno. Les preparo el desayuno, voy midiendo la cantidad que deben comer. Y lo dejo en cada comedero. Siempre reviso además que haya agua y que esté limpia. Y nuevamente la entrada es ordenada y cada una va directa a su habitación. Y mientras desayunan y reposan la comida para hacer bien la digestión, aprovecho para hacer algo de ejercicio. Y cuando acabo, vuelven a salir a disfrutar del sol y del césped. Además, es momento de la rutina diaria de ejercicios de obediencia, que tanto les gusta y les viene fenomenal. Mientras las dejo disfrutando del jardín, ya es hora de ponerse a trabajar con el ordenador. Respondiendo emails, llamadas, mensajes… Y es que el trabajo de una adiestradora lleva también sentarse mucho frente a un ordenador. Y ya, a la llegada de la tarde, toca ir de nuevo al pipicán. Recuerda que lo ideal es darle la opción al perro a hacer sus necesidades mínimo tres veces al día. Y luego las llevo a dormir la siesta. Preparo la comida y me voy a trabajar con mis alumnos. ¡Suscríbete al canal! A la vuelta vuelvo a estar con las nenas y la verdad es que me encanta estar con ellas. Y al caer la noche las llevo de nuevo al pipicán y les pongo la cena. Y ya va acabando mi día. Toca hacer mi cena. Una duchita calentita. Y a dormir. Espero que os haya gustado pasar este día conmigo. Recuerda, si es así, dale a me gusta y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!